Mis queridos dominicanos y dominicanas, como cada miércoles, les pido unos minutos de su tiempo para que hablemos sobre la crisis del coronavirus y la respuesta de la protección social ante esta pandemia. Como sociedad, hemos dejado atrás los días más difíciles, esos primeros días de encierro obligatorio, de tanta incertidumbre, con más preguntas que respuestas. Cada uno de ustedes ha hecho un gran acto de amor y patriotismo para cuidar a sus familias, a sus vecinos y a todo el país. Soy consciente de lo difícil que ha sido enfrentar esta crisis. Muchos se han quedado sin trabajo, alejados de amigos y seres queridos. Otros hemos perdido a seres queridos y familiares. Nuestras rutinas y costumbres han cambiado y la incertidumbre nos aterra de vez en cuando. Justo por esto, no es momento de bajar la guardia. Aún no podemos salir de casa. No nos podemos confiar. El coronavirus aún está entre nosotros y no podemos caer en la tentación de ignorar las recomendaciones que recibimos cada día de las autoridades. Para combatir la crisis, el gobierno dominicano ha hecho un compromiso de asegurar que no falte alimentos en la mesa de cada ciudadano y cada ciudadana. Es un trabajo arduo, sí, pero lo hemos asumido miles de servidores públicos a nivel nacional con el apoyo del empresariado dominicano, con mucha pasión y con mucha fuerza. La semana pasada, las instituciones que forman parte de la Comisión de Asuntos Sociales sobrepasaron los 9 millones de raciones entregadas a nivel nacional. Una labor sin precedentes en la historia de nuestro país y se ha realizado con mucho orden. Este es un trabajo que se viene llevando a cabo, focalizando y priorizando a los más pobres y vulnerables dentro de los más necesitados. Los monitoreos indican que las raciones del Plan Social y del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y NAVIEV están llegando a los hogares que no forman parte de Quédate en Casa, cumpliendo así con el objetivo que nos habíamos trazado. Hemos estado también monitoreando el comportamiento de los beneficiarios en los comercios para identificar escollos o situaciones que hayan tenido que enfrentar en los comercios. Y es por eso que quiero reconocer personalmente la ardua labor de los más de 5,500 comercios que han estado atendiendo la demanda que genera el programa Quédate en Casa. Esta red trabaja día tras día para suplir las necesidades de todos y todas. Es un ecosistema que incluye agricultores, camioneros, servicio a domicilio, personal de limpieza, choferes y muchos otros, asegurando el abastecimiento, pero a la vez beneficiando a miles de hogares que dependen de ellos. Salvo contadas excepciones, una mayoría abrumadora de un 97% confirma que ha recibido un buen trato en los establecimientos comerciales. En aquellos donde se ha reportado aumento de precios o intentos de estafas, hemos procedido a enviar inspectores de manera inmediata para aplicar las sanciones correspondientes. Como siempre, agradezco las denuncias responsables a través del centro de contacto o por los medios de comunicación de los ciudadanos que forman parte de Quédate en Casa sobre aquellos comercios donde no se esté actuando correctamente para nosotros constatar la información y actuar en consecuencia. Hemos fortalecido también las medidas de inspección en conjunto con ProConsumidor, verificando los precios y asegurando el uso debido de los medios de pago. De igual manera, estamos en contacto constante con las asociaciones de comerciantes e industriales para verificar la disponibilidad de productos en los comercios, especialmente de productos de la industria nacional, que como ustedes saben, pues también así de esa forma contribuimos a la conservación de empleos en el país. Gracias al trabajo tesonero de nuestros agricultores, disfrutamos de autoabastecimiento en el país, por lo que el aprovisionamiento no ha sido un problema. Apenas un 0.6% de los encuestados dice que no había suficientes productos en el momento que acudieron al comercio. Mi reconocimiento más elevado a mis siempre amados hombres y mujeres del campo. Quiero felicitar también a la ciudadanía, porque en la medida en que han ido desapareciendo las incertidumbres, han actuado con mayor conciencia. Los beneficiarios acuden a los comercios en grupos más pequeños, cuidando el distanciamiento social, porque saben que tienen todo el mes para utilizar sus fondos. El pasado sábado, los 900,000 beneficiarios que cobran con la tarjeta de Progresando con Solidaridad recibieron su primera quincena de mayo y han acudido a los comercios sin generar ningún tipo de aglomeraciones ni novedad. Un comportamiento ejemplar que queremos celebrar desde aquí. Dominicanos y dominicanas, estamos en la recta final para incorporar nuevas familias al programa Quédate en Casa. En los últimos días, hemos observado algunos grupos reclamando ser incluidos dentro del programa. Les reiteramos que estamos en la mayor disposición de revisar los listados y de asegurar que cumplen con los criterios para ser incluidos. Nuestro compromiso es completar la depuración de todos los que han aplicado y darles una respuesta satisfactoria y eficiente. Aunque reconozco que nadie mejor que ustedes conoce los niveles de carencia que tienen, nosotros estamos en el deber de llevar este programa de la manera correcta, con la mayor transparencia y rigurosidad, lo que siempre me ha caracterizado en mi ejercicio público. Y para ello, tenemos que completar entonces los procesos de verificación, por lo que les pido una vez más su comprensión. Incluso, desde hace ya unos días, hemos estado identificando ahorros que podemos realizar en otras iniciativas para destinar fondos adicionales al programa Quédate en Casa y dar cobertura así a la mayor cantidad de hogares posibles. En ese tenor, les informo que hemos escuchado y leído con atención el clamor del Foro Feminista, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, la Asociación de Mujeres Amas de Casa y la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia. Y desde aquí, hacemos un llamado para observar y cumplir lo que establece el Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo Doméstico. Lamentablemente, el incumplimiento de este convenio por parte de algunos sectores de la sociedad ha llevado a que muchas mujeres hayan quedado desprotegidas durante esta crisis. Nos comprometemos a verificar la situación de estas mujeres trabajadoras para buscarles una solución digna a su situación actual. En cuanto a las mujeres que hayan sido suspendidas en pequeños negocios y no pueden acogerse al programa FASE, les solicito suministrarme los listados para verificar la pertinencia de su integración o no en el programa Quédate en Casa. Asimismo, las empleadas embarazadas que hayan sido suspendidas o estén acogidas al programa FASE, les informo y les reitero que la ley les garantiza sus prestaciones por maternidad. Por igual, el Ministerio de Agricultura se ha comprometido a dar apoyo diferenciado a las mujeres del campo y garantizar la distribución de los insumos de manera equitativa. Pero además, hemos solicitado a la Comisión de Alto Nivel definir acciones que garanticen la atención primaria, la salud sexual y reproductiva y los chequeos rutinarios de las embarazadas a través de las UNAPS como parte justamente del paquete de acciones de emergencia adoptadas en el combate a COVID-19. Y además, hemos autorizado a los comercios de la red de abastecimiento social a incluir los productos de higiene femenina en el paquete básico de productos esenciales que se otorgan a través del programa Quédate en Casa. Sé que para algunos esto puede resultar extraño, pero es que realmente solo las mujeres entendemos mejor las situaciones de las mujeres. Mis queridos amigos y amigas, estamos trabajando sin descanso para que los nuevos hogares reciban su primera quincena de mayo el próximo viernes 8, conjuntamente con los que ya forman parte del programa a través de sus cédulas personal de identidad y electoral. Debemos sentirnos orgullosos del resultado alcanzado todos juntos en común acuerdo desde este programa Quédate en Casa. Hemos estado ahí para los más necesitados de manera oportuna y a la vez nos ha servido para estimular también la economía local y garantizar empleos. Este es el testimonio que he recibido en todas partes dominicanos y dominicanas que acuden a los comercios con la tranquilidad de que tendrán su alimentación asegurada durante todo el mes. Comercios que no tenían idea de qué les pasaría con esta crisis y ahora están trabajando a toda máquina para responder a la demanda de Quédate en Casa, conservando empleos y en algunos casos creando nuevos empleos. Tengan la certeza de que al igual que lo hemos hecho desde el inicio de esta crisis mundial hasta el día de hoy, el gobierno dominicano seguirá dando el frente y buscando solución en favor de todo el pueblo dominicano. Lo único que le pedimos a cambio a todos ustedes es que se mantengan en sus casas por su propia salud, por su propia seguridad, cumplan las medidas oficiales y respeten el distanciamiento por el bien de todos, por el bien de la patria. Le pido a Dios que cada vez que yo pueda entrar a sus hogares desde aquí, por el momento mientras esté esta crisis, día tras día nos acerque más a ese momento de victoria sobre el coronavirus para que muy pronto pueda volver a abrazarles. Recuerden que sí, el coronavirus es fuerte, pero más fuerte es la voluntad de progreso, desarrollo del pueblo dominicano. Un pueblo creyente, creyente como es el nuestro, que deposita toda su confianza en el Todopoderoso para que nos guíe hacia un futuro cada vez mejor. Saldremos adelante, saldremos fortalecidos. Dios les bendice grandemente por siempre. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.